Buenos días, estamos hoy en Tu Salud Primero para poder conversar con ustedes sobre las recomendaciones en la cuarta ola del COVID-19. Soy el Dr. Jesús Chacaltana Huarcaya, médico infectólogo del Hospital Nacional Daniel Asides Carrión, para poder conversar sobre este importante tema en estos días de invierno. Primero que todo, vamos a recordar de que el COVID-19 es producido por un virus respiratorio llamado el SARS-CoV-2. Este virus SARS-CoV-2, como ya todos sabemos, nos viene en dos años produciendo una pandemia a nivel mundial. Pero estas nuevas olas a nivel mundiales están siendo marcadas por una variante de este virus, del COVID, que se llama el VA4 y VA5. Estas variantes o subvariantes realmente del virus Omicron vamos a tener que reconocer que son mucho más contagiosas que las cepas anteriores que han estado circulando tanto en la primera, segunda y tercera ola. Recordemos que en la tercera ola hemos tenido un gran número de casos de personas enfermas, pero ahí viene un pero muy importante. No se encontró con una gran porción de población vacunada y eso es clave. Entonces, sabiendo de que este VA4 y VA5 son altamente contagiosos, lo primero que tenemos que aprender y recomendar es que la población tiene que continuar su proceso de vacunación. Debemos hacer de que aquellas personas que no han recibido su tercera dosis, en especial, si son mayores de 60 años, la reciban. Tenemos que lograr de que eso ocurra. También tenemos que recordar de que si hay personas, mujeres gestantes y cualquier niños que ya estén en edad de poder ser vacunados, también deben ser vacunados. En los últimos meses se está teniendo información de que sí puede haber un impacto a largo plazo en estas poblaciones para ser afectadas neurológicamente y en otros aspectos de su vida. Por ello es tan importante la vacunación. Cada uno de nosotros debemos asegurar que nuestra vacunación, por la información que tenemos hasta la fecha, debe renovarse aproximadamente cada seis meses. Estos estudios demostraron de que al sexto mes, en especial en estas poblaciones mayores de 60 años, las defensas para el COVID disminuyen de una manera ostensible y por tanto es necesario esa nueva vacunación. Si nosotros no cumplimos con la vacunación, lo que estamos haciendo es generarnos un riesgo. ¿Qué significa generarnos un riesgo? Es como querer cruzar una gran avenida transitada sin mirar el semáforo y querer atravesar la calle. Evidentemente muchos dirán, yo soy un campeón atravesando la calle y nunca me han atropellado. Bueno, lamentablemente debo decirles que como jefe del servicio de emergencia tenemos mucha gente que pensó eso y termina aquí en la emergencia y a veces de manera mortal. Igual va a pasarles con el COVID si es que no se vacunan. Asumen un riesgo innecesario. La vacunación es importante, no existe motivo, salvo que un médico así lo exprese y que sea especialista en el tema para que les diga de que no necesitan vacunación. Son raras las personas en donde sí tendríamos que exceptuar de una vacunación, pero en general todas las personas deben estar vacunadas. Y asegurarnos estar con las dosis completas. No porque un gobierno nos pueda decir que es obligatorio o haya una ley del Congreso que es obligatorio, sino de que conscientemente nosotros estamos protegiendo nuestra vida propia y de nuestra familia. Eso es muy importante como la recomendación número uno que tenemos que decirles para evitar estar afectados por esta cuarta ola. La vacunación ha demostrado evitar, no que nos infectemos, porque algunos estarán o podrían decir, bueno, pero igual he visto gente que se ha vacunado y ha terminado enferma con los síntomas del COVID. Sí, pero esas personas que han terminado enfermas a pesar de estar vacunadas lo hacen con síntomas leves, un cuadro muy leve, como si fuera un resfrío común o a lo mucho, como una gripe leve. Pero aquellas personas que no están vacunados tengan por seguro que ya la ciencia ha determinado de que van a terminar hospitalizados en su gran mayoría o peor aún, perdiendo la vida. Y eso es lo que no queremos para nadie. Entonces tenemos nosotros que trabajar en base a ello. Entonces la vacunación nos va a proteger fundamentalmente con evitar estar, terminar en una cama de hospitalización, en una unidad de cuidados intensivos o peor aún, fallecer y dejar en abandono a nuestros seres queridos. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Qué otra recomendación entonces tenemos que hacer si es que la vacuna es tan clave? La siguiente recomendación que tenemos que hacer es que tenemos que usar mascarillas si vamos a estar en contacto con otras personas, más en esta temporada de frío. En donde muchas veces solemos visitar capaz alguna persona en lugares cerrados, lo cual significa de que si es un lugar cerrado la ventilación va a ser muy pobre y por lo tanto si hay una persona enferma fácilmente puede trasladar su virus hacia otra persona. Y eso es algo que tenemos que tenerlo presente. Entonces usar nuestra mascarilla va a ser muy importante. El gobierno ya lo ha decretado, pero insisto, tenemos que aprender a que no sea el gobierno el que decrete qué usamos. El gobierno y los especialistas desde los centros de salud, establecimientos de salud, del ministerio, podemos dar recomendaciones de hacer tal o cual cosa, pero es la población la que tiene que asumir dentro de sí misma que debe cumplir con usar la indumentaria cuando corresponde. Si yo tengo algo de síntomas, de que siento que me estoy enfermando, debo usar una mascarilla para no contagiar a los demás. Si voy a, yo no estoy enfermo, pero voy a estar en un lugar cerrado en especial, debo usar mascarilla. Por ahora sí se ha decretado de que aún en lugares abiertos usemos mascarilla. Eso puede tener discusiones, pero es más saludable cumplir con la recomendación que no cumplirla. Ténganlo por seguro. Entonces la segunda recomendación que yo quiero hacer el día de hoy es que tenemos que usar mascarillas cuando estamos en lugares cerrados y en contacto con personas bastante cercanos, que es lo usual cuando estamos en una habitación cerrada. Si estamos en un lugar abierto en donde no transitan muchas personas o ellas transitan alejadas de nosotros, podríamos estar sin mascarilla, pero insisto, si hay una disposición en estos momentos es mejor cumplir esa disposición. La mascarilla sobre todo va a evitar que una persona enferma lance las gotas hacia otra persona, pero a la vez si una persona sana usa una mascarilla va a evitar que esas gotas lleguen también a su rostro. La tercera recomendación que tenemos que hacerle y que está muy cercana a esto de usar mascarillas es la higiene de manos. Recuerden que nuestras manos son las principales transmisoras de gérmenes para muchas enfermedades, no solamente para los virus respiratorios, sino también para problemas gastrointestinales y otras enfermedades. Entonces nuestras manos con higiene son las que nos protegen de muchas infecciones. Nos van a proteger de que podamos contaminar alimentos, pero en este caso del COVID nos van a proteger de algo muy usual. Si nosotros contaminamos nuestras manos porque no nos hacemos higiene con agua y jabón o con alcohol gel, muchas veces nuestras manos las llevamos a nuestra boca, a veces hurgamos nuestra nariz inclusive con esa mano contaminada o nos frotamos los ojos. ¿Qué sucede ahí? Estamos inoculándonos los virus. Es por eso es que es tan importante que haya una higiene de manos. Hagamos eso y tengan por seguro que vamos a evitar el COVID, influenza, resfríos comunes, muchas otras infecciones respiratorias y también infecciones gastrointestinales por no habernos hecho una higiene de manos adecuada. Insisto que si no hay agua y jabón para hacerlo, por lo menos usar nuestro alcohol gel. Ello no nos cuesta mucho hoy en día y nos protege un montón a nuestra salud. Entonces ya tenemos vacunación, mascarilla, higiene de manos como una forma de protegernos frente a esta cuarta ola. Lo otro es tener ventilado los ambientes de nuestra casa y evitar tener reuniones innecesarias. Y si vamos a tener reuniones que sean con personas que sabemos que son de nuestro entorno familiar cercano y que también se cuidan al igual que nosotros. Entonces tenemos que hacer eso. La ventilación, ventanas abiertas. ¿Hace frío? Sí, pero nos abrigamos nosotros, nos arropamos y nuestra ventana dejamos que por lo menos en el día corre el aire y de esa forma pueda ventilarse bien. Cada vez que nuestra habitación se ventila, se mueve el aire. ¿Qué significa eso? Que si el aire que inicialmente tenía microbios, al ventilarse ha hecho que se vayan esos microbios. Se han diluido. Es decir, si había, por decir, por poner una cifra, mil microbios en el aire, al entrar aire nuevo eso lo va a reducir a 10. Lo cual significa de que vamos a tener menos posibilidades de contagiarnos si es que por algún motivo algunas de esas gotas o gotículas con virus llegase a nuestras fosas respiratorias en especial. Entonces tenemos nosotros que tomar eso en consideración. Ventilar nuestra casa es muy importante y eso para poder controlar el virus. Cualquier otras recomendaciones adicionales realmente pueden prevenir otro tipo de infecciones pero no son sustancial para el COVID. Si nosotros nos concentramos en estas cuatro recomendaciones, en especial tengamos por seguro de que vamos a tener capaz una cuarta ola que haga que se infecten muchas personas, pero también vamos a tener una cuarta ola que tenga muy pocos hospitalizados y muy pocos muertos. Recordemos de que vamos a los hospitales y establecimientos de salud como nuestro hospital Daniel Alcides Carrión de acá en El Callao. Estamos dispuestos a atenderlos. Hemos previsto estrategias para atenderlos, pero también recuerden que tenemos una gran población de personas enfermas por otras causas que también necesitan de nuestra atención y el número de recursos siempre van a ser limitados para poder brindarles atención a todos ustedes. Si ustedes nos ayudan va a ser muy importante. Ustedes pueden ayudar a la salud de la población si es que logramos que tengamos nosotros una menor población que atender, ya sea por COVID u otras enfermedades. Por ello queremos a ustedes pedirle de que estamos trabajando arduamente el equipo de salud preparándonos para asegurar de que los pacientes que necesariamente vayan a ser hospitalizados, porque bueno, así les tocó, brindarles la mejor atención posible. Entonces, estas han sido las recomendaciones que queríamos hacerles a ustedes en esta cuarta ola del COVID que seguramente recién está iniciando y queremos terminar saludando a los maestros del Perú y en especial del Callao y yo por mi parte a los maestros de Puerto San Juan de Marcona, en donde hice mi primaria y secundaria, para decirles que siempre estaremos orgullosos de nuestros maestros que han dado mucho a toda la población y de ellos hemos aprendido muchas cosas que hoy en día nos ha hecho hacer hombres de este país y también profesionales que estemos al servicio del resto de la comunidad. Muchas gracias.